Me recuerdo que hace mucho tiempo, mucho mucho tiempo, el problema era que costaba comunicarse. ¿Y a qué me refiero con esto? Costaba comunicarse porque no había acceso a teléfonos móviles, a internet, etc, etc, etc. Y dependiendo del lugar que fueras, no tenías acceso ni a correos. Me recuerdo que para llevar cierta noticia de algún caso en particular de familia, nuestros familiares viajaban en transporte colectivo, transporte público, carretas, caballos, burros, hacia nuestro lugar y nos decían Mira, he venido porque tu tío, tu tía, tu primo, tu prima, aconteció esto y queremos que la familia esté reunida. Después surgieron otros medios para comunicarse, como los telegramas, hubo mayor disposición a correos, empezaron a surgir bastantes teléfonos públicos, luego la telefonía y la tecnología pues entraron en auge, en apogeo, y hemos llegado al momento donde cada persona, cada individuo puede tener un aparatito de estos, un teléfono inteligente como le llaman, y en algunos casos, como dicen alguien, más inteligente que nosotros. Y hoy estamos así, de cualquier persona, para comunicarnos, yo por ejemplo puedo venir, archivo un número de teléfono de España, de Inglaterra, y lo agrego a la aplicación de mensajería, e inmediatamente yo puedo decir, ¿qué tal mi amigo, mi amiga? Te deseo feliz cumpleaños, Dios te bendiga en esta fecha, que la pases muy bien allá donde estás en este momento. Y en segundos, ese mensaje se va hacia Francia, España, Inglaterra. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que teniendo un acceso grande a la comunicación, nadie se comunica contigo. Y si nadie se comunica contigo, ¿a qué se debe? Es porque a nadie le interesas. Porque nadie está lo bastantemente ocupado para no dedicarte. ¿Qué? Ahorita te digo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto en saludarte. Te deseo feliz día. Bendiciones. Que hayas amanecido con un ánimo de ganador, de campeón. Bendiciones. Ni diez segundos. Entonces, si alguien no te puede dedicar ni diez segundos, ¿cuál es el problema? ¿O qué harás tú al respecto? Tú como persona, tú como ser humano, tú sabes cuánto vales, tú sabes qué te mereces y tú sabes qué no te mereces. Esa es la pequeña reflexión de hoy. Saludos. Gracias. Gracias.